Lleva 22 días caminando para pedir un trabajo. Jesús Manuel Gracia, de 38 años, lleva tres en el paro y ha agotado todas las ayudas. Hoy ha entregado una carta en el Congreso de los Diputados explicando su situación después de haber recorrido a pie más de 500 kilómetros desde su casa en la localidad malagueña de Ronda. Yo creo que cuando llevas tanto tiempo en desempleo, si es mi caso que no paro de darle vuelta a ver cómo salir de esta situación, pues al final se me ocurrió la idea de dar lo que me quedaba, que venía andando. Durante el camino Jesús Manuel ha recibido el apoyo y la ayuda de mucha gente aunque nadie le ha ofrecido aún un empleo. Eso sí, él no pierde la esperanza y asegura que el camino le ha fortalecido. Pues la sensación de haberlo conseguido, entre comillas, de haber llegado aquí y ver esa entrega de la carta. Mi trabajo, digamos, está hecho. Ahora ya no depende de mí. Con ese ánimo ha instado a los otros cinco millones y medio de parados a que también reclamen un empleo ya sea acudiendo al Parlamento o luchando cada uno a su manera por salir de esa situación.